Hola bienvenidos a mi canal mi solecito como han amanecido este lindo día fíjense que ahora les traigo una receta muy rica y bien típica de nuestro país son los ricos y deliciosos salpores de maíz veamos los ingredientes una libra una libra de harina de de maíz tostado fíjense que yo mire como hace poco fuimos bueno hoy en este año fuimos con mi mamá antes de que cerraran el aeropuerto pude traerme harina que compré en el mercado de harina maíz tostado este se pone a tostar el maíz para los que están en el salvador se tuesta el maíz ese que para las tortillas bien tostadito junto con la canela y ya de ahí se lleva al molino al molino donde muele la masa y ahí le van a sacar esta harina miren vieron qué rico huele esta harina bien delicioso con esta misma harina se hace el atol de maíz tostado entonces yo tengo aquí una libra de harina de maíz y me midieron tres tazas porque esta harina es más pesadita salieron tres tazas de harina taza medidora y le puse media cucharadita de royal o de polvo de hornear aquí está ya para esto lo quiero no para que me crezca sino que para que me tueste mi mi sal por también voy a necesitar tres cuartos taza casi casi la taza medidora pero son tres cuartos taza de dulce de panela que ya lo tengo aquí bien rallado voy a necesitar cinco onzas de manteca que casi casi vean que es una taza medidora un cuarto taza de azúcar morena o blanca de la que usted quiera necesito un huevo y necesito sal un cuarto de cucharadita también y también quiero decirles que si usted quiere hacerlos aquí porque dicen no pero entonces no voy a hacer porque yo no tengo harina de maíz tostado podemos utilizar la maseca la maseca esa es una buena harina que de maíz también está pues en harina y la pone en una cacerola que no esté grasosa o una olla bien limpia encima de la cocina la lo que va a utilizar y comienza con fuego lento a mover y remover su harinita inmediatamente usted va a ver que le va a cambiar a este colorcito así como que si fuera real harina de maíz tostado porque la maseca es más blanca que esta la harina y le va a quedar muy deliciosa y le va a poner de una vez aquí le voy a poner yo miren canela canela al gusto hay personas que le ponen este es como una media media cucharadita de canela hay personas que le ponen en rajita pero yo no le quiero poner de rajita también vamos a darle una cucharadita de vainilla oscura yo le voy a poner oscura porque estos sal por estos salpores son prietitos también quiero darle gracias a una solecita que me mandó este jueguito que estoy usando aquí como ustedes lo pueden ver hasta trae trae también este colador citó miren este jueguito que me mandó una solecita para que yo lo use me dijo en mis vídeos así que gracias a marilyn girón desde la ciudad de victorville aquí en california sigamos ahorita con la receta fíjense que yo voy a cremar para que nuestros sal por citó nos queden bien delicioso aquí en este grande yo voy a poner la manteca si usted quiere puede utilizar mantequilla o margarina yo voy a utilizar manteca le voy a poner azúcar el dulce de panela y también le voy a poner sal un cuarto cucharadita de sal y le voy a poner la vainilla aquí calculando como una media cucharadita de vainilla voy a empezar con mis manos bien limpiecita voy a cremar así miren mi solecito y quiero que se deshaga bien el azúcar y el dulce de panela para poder ingresar los demás ingredientes yo voy a estar mezclando todo esto aproximadamente unos cuatro minutos o cinco porque sabemos nosotros que en la cremada está el sabor y la lo rico de nuestro pancito vamos a cremar bueno miren ya tengo ahí el huevito con la harina ya saben que aquí ya le puse la canela molida y el royal o el polvo de hornear perdón ya batí miren aquí ya está cremado todo y lo que voy a hacer ahorita es ponerle aquí adentro del huequecito lo batido lo cremadito recuerden mis solecitas pueden hacerlo con maceta si yo no hubiera tenido esta harina que trabido esta harina que trabido esta harina que trajimos del salvador pues les hubiera hecho aunque sea de maseca con tal de enseñarles como se hacen los salpores de maíz allá se le llaman salpores de maíz bueno voy a empezar a incorporar fíjense que si necesito líquido esta masa no necesita líquido el huevo y la manteca es lo que van a humedecer la harina pero si en caso que yo llegara a necesitar le voy a poner un chorrito de leche o de agua si ustedes quieren también aquí voy a amasar y amasar hasta obtener una masa homogénea bien manejable una consistencia buena para que nuestros alborcitos nos queden deliciosos presiento que no le voy a poner líquido bueno quiero que vean ya cómo quedó la masa miren miren cómo está la consistencia es una masa quebradiza pero de aquí nos van a salir unos ricos salpores así que quiero decirles que le puse un cuarto tacita de agua una cuarta taza usted sólo tiene que fijarse que la consistencia miren que le quede como para armar un salpor que no le vaya a quedar ni bien aguado ni dura pura piedra y no que le quede quede manejable miren y grasosita la mano me queda grasosita de la mantequita que tiene o sea que nos van a quedar unos salpores muy ricos también no les presenté que los salpores estos tradicionalmente se hacen con hoja de elote seca o tuza como le decimos allá en el salvador esto allá es tuza en mi país esto es donde viene envuelto el elote miren uno sabe uno no sabe cuándo le van a servir las cosas esos estos yo hice unos tamales y nos sobraron hoja de esa y yo la guardé les mamá las voy a secar y las voy a guardar para ver cuándo nos sirve y hoy se le llegó el día así que las las lavamos y las pusimos a secar y ya verán cómo la vamos a hacer también quería decirle que si usted dice no no tengo tuza también hay un papel que venden que es para hornear un papel encerado y yo también les voy a hacer una hay un salporcito para que ustedes vean que también no solo con tuza se hace y si no tiene nada solo lo pone en la lata así que miren yo voy a voy a hacerlos de esta forma como que fuera el salporcito de arroz miren ve y hacerle su su ceñita vamos a irlos poniendo en la tuzita bueno ya están los salporcitos miren fíjense que estos salpores me recuerdan tanto cuando yo estaba chiquita porque en la casa seguido se hacían de estos para vender este es un pan de pueblo un pan barato que lo hace fácilmente y no gasta mucho dinero mi abuelita me acuerdo que cada rato hacía de estos salpores y pues nosotros comíamos bien rico cuando hacía salpores bien seguido y que sabía así que lo vamos a meter al horno y también quiero decirles que estos son los salpores que yo conozco pero también en nuestro país en la zona oriental hacen de otro salporcito que ponen agüita con color rojo y le ponen la espátula y le hacen una rayita aquí todos los salpores se le meten aquí la espátula o un cuchillito aquí con con ya con el color mojadito le van poniendo a todos los salpores esa seña que ese pan es de de allá de la ciudad de oriente en oriente en el oriente de nuestro país pero donde yo me crie esto es así así que vamos a hornear por 350 grados fahrenheit 30 minutos miren como quedaron los ricos salpores de maíz esto es delicioso viera como me acuerdo yo de mi infancia cuando comíamos de estos ricos salpores porque estos salpores son de pueblo de pueblo de los de antes cuando se hacía pues de maíz y manteca más que todo así que hoy nos vamos a dar una rica vamos a comer delicioso miren como quedaron bien tostaditos ricos y yo aquí tengo una tacita de café para comerme mi salporcito delicioso espero que los haga y también decirles que como la masa me quedó durita le eché un cuarto taza de leche yo les estaba diciendo de agua pero no fue lechita que les eché para agarrar la consistencia y que son reventaditos yo me acuerdo que así eran reventaditos bien ricos bueno mis queridos solecitos ha llegado el momento de despedirme de ustedes así que pero les dejo la receta para que la hagan fáciles son y ricos con cabecito en la noche dios me los bendiga me lo guarde muchos abrazos y besos besos